bueno diana sofía cómo estás un placer hola johnny muchas gracias por la invitación estoy muy muy bien cómo estás tú muy bien muy bien muy bien diana mira la idea es de esta invitación y te agradezco mucho es contarle a todas las personas que nos ven y que nos van a ver próximamente mostrarles un poco contarles de wadell college cómo es cuáles son las características que lo que ustedes ofrecen primero te presento pues a todo el mundo diana sofía de la representante para latinoamérica de wadell college en melbourne este es un colegio que a nosotros lo tenemos muy cerca porque es uno de los colegios que nos está ofreciendo muy buenas garantías ofreciendo muy buenos precios no solamente maneja inglés manejan otras cosas pero bueno ya diana nos va a comentar la idea es presentarle un poquito a todo el mundo diana dónde estás en este momento que en qué parte estás afuera del college cómo estás en este momento ahí hola gracias johnny bueno les quiero comentar wadell college está ubicado en la ciudad de melbourne en australia y estamos en el corazón de la ciudad les voy a hacer un pequeño tour aquí esta es la entrada al edificio en el 190 queen street es una calle digamos muy accesible aquí tenemos ubicados dos cafés y esto es un café restaurante inclusive es de unos chicos colombianos que están viendo también almuerzos colombianos así que si ustedes están extrañando la comida colombiana que hay una opción este es un café creo que los dueños son tailandeses y me encanta es muy bonito y adicionalmente como pueden ver al fondo está la stop del bus en esa cuadra en esa esquina también está la stop del tram que es otro sistema de transporte de aquí de melbourne sí y como podemos ver aquí estamos en el corazón de la ciudad así que por los edificios y oficinas y esto es como el horario de entrada al trabajo entonces vas a ver personas pues como dirigentes de sus zonas de trabajo entonces estamos ubicados en lugar estratégicamente diseñado para que ustedes tengan acceso a cualquier sistema de transporte adicional a eso si yo me muevo un poquito hacia la esquina vamos a ver como una de las principales calles que tiene melbourne y se llama la elizabeth street elizabeth street es una calle muy concurrida este este callejón está lleno de restaurantes y bares todo esto pero al final ustedes ven todo por donde viene el carro al fondo al fondo nos es una carta nave ahí empieza la elizabeth street es solamente como una calle de diferencia y esta calle digamos allí uno de los almacenes más conocidos en colombia que hay aquí es la h&m entonces el punto de referencia es que no dice bueno el precio está a una cuadra del h&m sí entonces el h&m igual que en colombia son armas en gigante aquí de ropa de todo a precios muy accesibles y es como el centro centro de la ciudad entonces como ven pues estamos estratégicamente ubicados hoy está haciendo un día hermoso porque estamos en primavera y sólo si estamos en en spring estamos en spring vamos a entrar al verano próximamente estos días ha estado un poco cubierto de lluvia porque hay un efecto como a nivel nacional de lluvias pero el clima está divino aquí entonces les voy a mostrar como pueden ver aquí de pronto por la cámara no no pero pueden ver el sol que va a ser hoy sí hace un día lindo genial 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 y qué temperatura tienes en este momento allá a día creo que estamos como 17 grados realmente mire yo tengo más o menos formal hoy aquí puesta pero muy muy light y ya siento un poco de calor hasta que va a estar súper rico el clima hoy y nada mejor que caminar lo rico aquí de melbourne es que tienen muchos espacios para caminar ustedes analizan aquí digamos donde puedes andar como le decimos nosotros allá del andén es extremadamente amplio entonces es suficiente para que las personas puedan caminar y tiene zonas específicas para los las personas que transitan en bicicleta sí aunque esto es como la ruta para el bus pero por aquí también pueden estar en bicicleta entonces son como zonas seis seguras para los para los transeúntes súper bueno súper bueno diana y la ubicación porque veo yo ya más tardecito vamos a más adelante vamos a poner un poquito como la ubicación en el mapa para que la gente vea cómo la ciudad y dónde está y entiendo yo que está en el corazón de melbourne maravilloso entonces cuéntame ahí detrás tuyo están las instalaciones del college sí bueno quiero que entremos les voy a mostrar un segundo me ubico aquí bueno este es el 190 queen street y este es el edificio entonces vamos a hacer un recorrido a la entrada aquí también tenemos acceso interno para el restaurante que les estaba comentando que se llama el centro y aquí este es que es como un laberinto es un lugar de diversión donde vienes como a jugar algo de laberinto y vamos a subirnos en el acción y nosotros estamos en el sexto piso estamos en guardar todo el chicos bienvenidos a guardar vamos a hacer la entrada entonces este es el college aquí tenemos ya algunos estudiantes que están en clases de inglés bueno voy a contarles un poco que tenemos esto es como la entrada a la recepción es como el área de cocina donde los chicos pueden compartir un poco como de comidas y demás va a ser un campo sur y luego les hablo de los cursos porque tenemos las oficinas del college y aquí está mi compañera ni que ya es la marketing manager de de tailandia y sur y asia que tenemos algunos salones de clase y eso es como la zona un poco de sistemas para los chicos para unos de clases con buena iluminación y aquí hay aquí para clases algunos chicos normalmente son más pero apenas hay dos ahorita y bueno otro otro parón de clases listo normalmente tenemos unos chicos de en inglés pero seguramente no han llegado todavía ok adicionalmente a esto les quiero les quiero comentar ahorita si me voy a asentar con ustedes no va a tomar un cafecito y hablamos un poco sobre el cole bueno a su salud queridos afección que tengo en estos días de la garganta por los que más que aquí en la salud y la idea es presentarte algunas cosas importantes si quieres tienes comenzando un poco cuál es la historia del del college y creo que por ahí podemos empezar bueno perfecto y water college empezó hace dos años más o menos en la época de pandemia nosotros arrancamos con tres cursos y uno que es el certificado 4 en business el certificado el diploma el y el management y el alba el diploma el management durante todo el tiempo de pandemia obviamente estuvimos online y pues era un poco difícil como promover el colegio y demás sin embargo nosotros aplicamos para tener la licencia y poder empezar a trabajar con cursos de inglés y cocina esta licencia tomó cerca de un año en salir aprobada pues por toda la pandemia todos los retrasos que migración y pues el gobierno tenía en temas de de todo este tipo de procesos inclusive para la aprobación de nuevos cursos para colegios y demás entonces este año hace cuatro meses no salió la licencia y yo estuve en cali estuve en colombia haciendo como el marketing dando clientes agentes para que ustedes conocieran sobre los productos que nosotros tenemos entonces nuestro lanzamiento ha sido hace desde hace cuatro meses más o menos y por eso tenemos unos precios especiales porque este año estamos como de lanzamiento y entonces que tenemos en este momento inglés inglés general que es el inglés básico para el que uno digamos entra a estudiar aquí cuando llega a australia y cuando no tiene ninguna base de inglés y tenemos todos los niveles desde elementary hasta per intermedio en este momento no hay muchos estudiantes porque hay pocos que han estado aquí entre australia y que se han vinculado la mayoría que se han vinculado están fuera australia están llegando a partir de enero entonces en enero febrero seguramente nosotros vamos a mover una sede más grande porque ya están matriculados muchos estudiantes de diferentes nacionalidades entre ellos los thais y los colombianos si pudiste notar había un chico colombiano en la chica tailandesa estamos en un mix más o menos 50 50 ganando un poquito más los tailandes entonces tenemos bastantes estudiantes que están viniendo de tailandia que están en australia o que van a estudiar cocina también y hacen unas semanas de inglés antes de pasar a cocina y porque nosotros también tenemos este año el curso de cocina cómo funciona el curso de cocina son dos años de estudio donde vas a preparar para convertirse en chef y tener una esquina reconocida dentro de australia entonces para poder reconocer o convalidar este título dentro de australia no necesitas estudiar dos años dentro de australia y tener esta certificación porque vas a tener unos años en los que vas a hacer prácticas en restaurantes y son unas horas que tienes que convalidar y presentar un nivel de inglés adecuado para poder hacer esta convalidación y después de eso poder aplicar otro tipo de visa que el gobierno te otorga y te da la oportunidad de estar dos años más dentro de australia sin necesidad de estudiar simplemente con un permiso de trabajo full time si o sea puedes trabajar todo el tiempo completo en este momento igual los estudiantes pueden trabajar tiempo completo a nivel nacional listo perfecto aprovecho aprovecho y te pregunto algo que puede ser muy importante para las personas que nos están viendo acá ante uno dice bueno yo me quiero ir a estudiar cocina si yo me quiero ir a estudiar cocina australia voy a tener en cuenta el college pero hay algo muy importante que está como compramos nosotros en latina país ahora decirle a las personas es tú para poder estudiar algo ocasional necesitas obligatoriamente que tener un buen nivel de inglés porque es que recordemos que nos van a dar clases en inglés ya yo puedo ir a estudiar pero primero tengo que aprender inglés que le puedes decir tú de pronto a estas personas que están interesadas en en aprender inglés que tiene un inglés muy básico o a veces personas que creen que tienen un nivel de inglés muy bueno hasta que llegan a un país angloparlante y se dan cuenta que su nivel no es verdaderamente tan tan fluido entonces como le puedes tú que le puedes aconsejar todas las personas o que ofrece el college para que puedan estas personas llegar allá bueno importante eso que me dices hay dos cosas la primera es que la persona si llega acá y quiere demostrar que tiene el nivel de inglés tiene que tener un certificado que pruebe que ha pasado el nivel de inglés o que ha hecho un IELTS y tiene un 5.5 mínimo en IELTS para poder entrar directamente cocina si no nosotros le ofrecemos una prueba gratuita de inglés que él puede hacer online y una vez la pase esta prueba gratuita nosotros le permitimos pasar al curso directamente si no le vamos a evaluar le vamos a decir mira tu nivel de inglés está un B1 o un B2 es decir un nivel upper intermedia o intermedia necesitas 10 semanas necesitas 8 semanas o necesitas 4 semanas de más de refuerzo con esas semanas que haga inglés ya podría entrar luego al siguiente intake de cocina y así se podría manejar entonces siempre solución la verdad tratamos de ser muy flexibles y y darles cualquier tipo de apoyo que puedan necesitar los estudiantes y tenemos estas herramientas para que ellos puedan acceder a ese tipo de test gratuitamente listo Diana, ahí yo te pregunto algo para aclarar, yo estoy en Latinoamérica, estoy en Chile, estoy en Uruguay, estoy en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Centroamérica y quiero ir a estudiar cocina a Melbourne con ustedes ¿cómo hago yo para saber cuál es mi nivel de inglés actual? ¿cómo sé yo a qué nivel necesito? ¿cuántas semanas necesito previamente antes de entrar? Sí, como te decía nosotros le mandamos un link para que haga una prueba, una prueba de Cambridge que es un test de inglés específico y ese test de inglés que tiene todos los cuatro componentes que son listening, speaking, writing y reading nos va a determinar al final, nos va a dar como una calificación, esa calificación nos va a permitir decir si la persona está lista para entrar al curso de cocina o tiene que hacer algunas semanas adicionales porque es súper importante lo que tú decías, para cuando vas a venir a estudiar cocina hay dos cosas supremamente importantes que tener en cuenta primero vas a tener que estudiar dos días a la semana, un día es teoría y el otro día es prácticas entonces no son dos días medio día, son dos días todo el día, es full time, es decir, todo el día vas a tener que estudiar y eso es súper importante que lo tengan súper claro porque cuando vienen aquí y están buscando trabajo, pues tienen que saber que tienen que conservar esos dos días destinados para el colegio, ¿listo? segundo, que tiene que gustarle aunque sea un poquito la cocina, porque no es un trabajo fácil, no es algo que uno va a estar allí si no te gusta la cocina, o sea, no te obligues a estudiar cocina, busca otros caminos porque realmente es algo demandante, ¿sí? además que vas a tener que hacer prácticas en restaurantes reales, entonces tienes que demostrar que has trabajado en un restaurante para poder aplicar luego a cualquier otro tipo de visa o con validar el título entonces vas a tener que trabajar bien, sea puede ser gratis o puede ser pagado porque nosotros te ayudamos a conseguir como las horas de trabajo, de las prácticas, hasta 190 horas de práctica en algún restaurante o en alguna entidad que sea la encargada de hacer esto, ¿cierto? pero tú tienes que trabajar allí y a veces puede ser pago y como a veces puede ser no pago pero esto es como una especie de práctica que es obligatoria ¿qué pasa con algunas personas que están aquí y que pronto cuando mientras están estudiando empiezan a trabajar en hospitality o en restaurantes? pues a veces te negocia para que el mismo lugar donde tú trabajas te pueda convalidar esas horas de trabajo ¿sí? entonces hay diferentes alternativas pero siempre hay una posibilidad de que algo pues no vaya acorde con lo que esperamos pero hay que estar muy claro sobre eso, ¿listo? Ok, con un sponsor, eso podría hacerse como un sponsor, ocurre que sea con un sponsor donde yo estoy trabajando y estoy haciendo mi práctica de mi estudio de basco Ah, no es exactamente como un sponsor, el sponsor es diferente y es más por temas de migración pero en este caso es una práctica que puede ser paga o puede ser no paga ¿sí? Ok Si estás dentro de tu lugar de trabajo puede ser que se te haga paga si estás, si te vamos a lograr ubicar allá puede ser que te ofrezcan no pago o que te ofrezcan un raise más bajito y no es ilegal, es simplemente que es una práctica que hace parte de tu curso entonces viene de esta manera pero la mayoría de veces viene paga a más ahorita en este momento como si está el mercado o que todos los restaurantes están necesitando personal que tenga algún conocimiento en el área de cocina o en el área de hospitality realmente creo que las oportunidades para que sean pagas son muy altas y que va a ser más fácil que los estudiantes mismos tengan su lugar de trabajo más que nosotros tengamos que buscarse Perfecto, genial, genial mira que tocaste un tema muy importante y es obviamente la mayoría de las personas que van a estudiar inglés o quieren estudiar algo diferente o posterior al inglés empezar algo de cocina ustedes ofrecen obviamente el college quieren saber cómo está la parte del trabajo o sea yo voy a invertir un dinero que tú sabes que para los latinoamericanos es no es poco, es un dinero bien importante que tenemos que ahorrar, que tenemos que conseguir obviamente para este sueño que tenemos de irnos a Australia de estudiar inglés, de estudiar algo vocacional ¿cómo es, cómo vive una persona en Australia? ¿con qué pago viven las personas que están estudiando en este momento? ¿cuál es la remuneración que tienen normalmente? bueno, el pago mínimo si no estoy mal está cerca de 20 dólares anual y mensuales ¿anuales? ¿anual y mensuales? por hora por hora, por hora es 20 dólares por hora por hora es por hora pero no hay que ver en la hora o sea que si nos si hacemos cuentas Diana yo ya las he hecho obviamente en las asesorías que hacemos en Latin Advisor quería que tú nos comentaras un poco cómo es esta parte estamos hablando de que si una persona trabaja tiempo completo que son 40 horas a la semana hablemos de la semana que es como si utiliza 40 horas a la semana estamos hablando de que esta persona podría tener ingresos de 3.200 dólares aproximadamente ¿no? inclusive más bueno, eso después de que le quiten los impuestos digámoslo así pero básicamente puede ser sí, eso o un poco más dependiendo del rate porque mire ¿qué pasa? si usted trabaja de 8 a 5 de 9 a 5 entre semana de lunes a viernes eso ya es un puntal ¿sí? pero usted lo puede dividir porque usted puede decir no trabajo dos días a una semana porque voy a clases pero voy a trabajar el sábado y el domingo ¿qué pasa? el sábado y el domingo dependiendo de usted trabajo y es lo legal debería recibir un valor más alto en sus horas de trabajo dependiendo de si trabajas en la mañana o en la noche y si es sábado o si es domingo o si es festivo porque si es sábado te pagan como un 25 más por ciento de lo que pagan la hora si es domingo un 50 por ciento más y si es festivo es un 100 por ciento más entonces imagínate que uno vaya a trabajar y no se gana 25 dólares sino que se gana 50 o sea ese mismo trabajo a la misma hora pero si trabajas un festivo te van a pagar el doble entonces yo salía a trabajar en 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 hospitality y en cleaning mucho tiempo y cuando trabajaba los festivos pues era genial porque o sea trabajaba un día hacía lo de tres entonces y a veces el trabajo separar un poco los tiempos tener su tiempo de descanso trabajar un poquito más duro un día ir a estudiar hacer sus prácticas y van a tener una buena remuneración y una posibilidad de seguir ahorrando de vivir tranquilamente porque es que lo que lo que queremos comentarle a todas las personas que nos ven es estamos acostumbrados en nuestros países a tener un poco más de dificultad para tener una vida como uno quisiera tenerla en cuanto a la remuneración estamos viendo que toda la inversión que estamos haciendo para irnos a estudiar inglés o irnos a estudiar cookery o cocina o algo de hospitality todo eso se va a ver se va a reconocer y vamos a recuperar esa inversión importante que estamos haciendo de esos años de ahorro seguramente en nuestros países para llegar a un college como Wade College a estudiar inglés y continuar estudiando cookery por ejemplo o cocina y esta parte se nos va a remunerar mientras que vamos estudiando definitivamente Johnny ¿qué pasa? lo que pasa es que las personas llegamos aquí empezamos a trabajar al principio tal vez el primer año sea un poco más difícil porque es el año de adaptarnos de pagar de pronto si hicimos un crédito de empezar a organizar nuestra economía de entender cómo es la dinámica del cambio porque a veces llegamos pensando en pesos y eso pues nos golpea un poco pero cuando nos entendemos que tenemos que igualar como por decir algo si son 3 mil pesos en Colombia decimos 3 dólares aquí y ya o sea no hacer el cambio no monetario porque no o sea el equivalente así y listo te va a ser más fácil todo y vas a ver que realmente la calidad de vida y la capacidad económica aquí de adquisición es mucho mejor entonces aunque estés trabajando tal vez en el mismo tiempo inclusive menos puedes ganar mucho más y puedes darte una vida aunque sea y aún cuando en este momento la renta ha subido más quiere decir quiere decir que el costo de vida en Australia es un poco más alto porque estamos pasando por un momento donde la renta de las casas ha subido un poco más pero igualmente hay trabajo y hay suficiente para pagar la renta la comida y para inclusive ahorrar para algunos eventos adicionales entonces hay personas que llegan aquí y tú ves las mayores clientes que llegan aún recién llegados están viajando están saliendo a un lado al otro ¿por qué? porque hay muchos lugares aquí espectaculares donde tú puedes ir gratuitamente primero que todo segundo porque haces una vida social donde consigues amigos y entre todos rentan un carro se van un fin de semana para un camping o sea hay muchos planes que puedes hacer aquí realmente sin necesidad de una inversión económica muy alta además viene el verano las playas las hay por doquier y son gratuitas y son planes espectaculares la vista es espectacular entonces realmente eso es calidad de vida y eso que tú tienes el sistema de transporte que te lleva a casi todas partes también hay trenes que te llevan a lugares muy lejanos pero que te dan la posibilidad de conocer lugares muy hermosos entonces eso es algo que tal vez no tenemos en nuestro país ¿sí? y aquí lo tenemos y eso nos da calidad de vida sin una inversión mayor ¿sí? lo otro es si eres una persona mecanizada con tu economía te va a ir muchísimo mejor si es una persona que cocina en casa si es una persona que traes tu cafecito en tu vasito y tal y bien y te organizas seguramente vas a poder pagar todas sus obligaciones y te va a quedar dinero para ahorrar porque yo en un momento de mi vida aquí como estudiante lo hice y sorpresivamente pude viajar a Bali pude viajar a Transmania pude viajar a Colombia pagué mis obligaciones una deuda que tenía cinco años la pagué en tres años pagué dos renovaciones de visa o sea y en ese momento el rate por hora era mucho más bajo que lo que es ahorita ¿sí? obviamente el costo había subido también pero también igual el costo de trabajo era mucho la hora de trabajo era mucho más bajita y yo trabajaba por mucho menos y trabajaba mucho más horas lo otro es aprender a ser inteligente porque cuando uno va a trabajar yo siempre le digo a los chicos chicos hay que ser inteligente a la hora de escoger los trabajos hay trabajos y hay que buscar bien que hay compañías donde te paguen legalmente y donde pueden pagarte un poco más la hora no sé un trabajo de crimen un trabajo de hospitality un trabajo de eventos y puede ser que te paguen un poco más la hora y que te den trabajo los días de semana los días de semana es el mejor tiempo para trabajar no necesariamente tienes que trabajar todo el día puedes trabajar en la mañana puedes trabajar un turno en la noche pero ese extra rate te está cubriendo lo de otras horas o de un día más de trabajo entonces al final de cuentas no tienes que trabajar tanto pero sí ser inteligente en dónde y cuándo trabajas y así puedes hacer que tu dinero rinda mucho más super super Diana gracias por la explicación porque obviamente solo los que han vivido allá y los que están allá todo el tiempo y les pido disculpas por el perrito si me están escuchando mi edad de residencial los perritos se escuchan entonces bueno dicho esto te agradezco mucho porque solamente las personas que están allá son las que nos pueden decir los compañeros los amigos latinoamericanos que están allá en Australia nos pueden dar una idea de cómo es el vivir allá y qué se necesita ahora vamos a volvernos un poquitico a lo que hablamos inicialmente yo soy una persona que estoy acá en Latinoamérica y me interesa college para averiguar para saber qué ofrece qué tienen ustedes como college o qué están formando porque sé que son un college que está creciendo muy rápido qué están haciendo ustedes o cuál es la visión que tienen ustedes para poder invitar a las personas de Latinoamérica a que estudien por ustedes bueno lo que nosotros estamos creciendo y estamos creciendo es cuidando la calidad del servicio que estamos prestando tratamos de prestar un servicio muy humano un uno a uno o sea que yo conozco a todos los estudiantes siempre hablo con ellos quiero compartir con ellos hacemos bueno ya empezamos ya muy poquito pero ya empezamos el clima mejoró entonces nos fuimos de picnic con la profesora de inglés lo van a poder ver en nuestras redes sociales y queremos hacer ese tipo de actividades queremos ser muy allegados a los estudiantes y uno de los feedbacks que algunos estudiantes nos han dicho es me gusta el colegio me quiero quedar aquí me siento como que es una familia más y obviamente vamos a crecer pero no por crecer queremos dejar de lado los estudiantes y saber que ellos son personas importantes para nosotros y que cada uno tiene una historia y por qué podemos transmitir esto porque las personas que trabajamos aquí la mayoría hemos sido estudiantes empezando desde el dueño ha sido emigrante estudiante y hemos pasado lo que ustedes están pasando entonces queremos brindar todo ese apoyo y tenemos ideas para crear networking a futuro y crear muchas cosas que puedan servirle de apoyo adicional a los estudiantes entonces no es una promesa es algo que tenemos unas cuantas ideas aquí sobre todo viniendo de nuestra propia experiencia de qué puede necesitar una persona cuando llega de otro país ¿sí? necesitas una red de apoyo de amigos entonces vamos a hacer tratar de hacer eventos donde puedes interactuar con personas de otras culturas necesitas una red de apoyo para conseguir trabajo crear networking y contactos para poder hacer como una bolsa de empleo necesitas también a veces tener como esa persona que te escuche que te quede ¿cierto? entonces tener como un conselor tener un aliado con el cual tú puedas buscar como una consultoría en algún momento o por lo menos dante de orientación porque tú sabes que el sistema de salud y el seguro que los estudiantes pagamos nos permite acceder al sistema de psicólogos a las terapias psicológicas y tener apoyo psicológico dentro de Australia a un costo casi mínimo entonces eso también es súper importante saberlo porque muchas veces podemos pasar por momentos duros de soledad adaptarse a un nuevo país puede ser un poco difícil más para otros que para algunos que para otros entonces realmente saber que se tiene todo este tipo de apoyo y que la comunidad latina en Australia es extremadamente linda yo podría decir que si ustedes miran cualquier tipo de red social Facebook Instagram Whatsapp hay muchos grupos de latinos y cuando alguien tiene un problema cuando alguien dice me siento solo hay 20 mil personas suscribiéndole diciéndole estoy aquí te invito un café ven a mi casa salgamos la primera semana dame tu número ya te llamo donde vives yo te visito cuando alguien dice chicos no encuentro donde o sea se me acabó la renta y no encuentro apartamento mira esta amiga está buscando esta persona no sé qué oye chicos nos estoy buscando un trabajo para no sé este horario de la mañana a la noche y esto no pasa en todas las ciudades porque yo trabajaba con algunos otros países antes una agencia y ofrecíamos otros destinos para viajar y cuando tú miras las redes sociales y preguntas algo nadie te responde cuando tú preguntas en Australia siempre alguien te responde entonces esto es algo que hace que uno crezca con un sentimiento de familiaridad aquí como que no te sientas solo y aquí estamos para apoyarlos y eso es algo que nosotros queremos transmitirle aquí en el colegio aparte pues obviamente buscar la mejor calidad en temas de educación tratar de buscar que todo lo que nosotros estamos ofreciendo en términos de del programa en términos de digamos como el tiempo que ustedes van a estar estudiando las herramientas que van a tener disponibles para para sus cursos los libros tratar de que sea lo mejor posible eso es lo que queremos ofrecerles el servicio que esté a nuestras manos en lo mejor posible super super Diana muchísimas gracias mira yo voy a invitar a todas las personas que nos están viendo que revisemos voy a compartir pantalla acá si quieres lo puedo empezar yo a mirar un poco el la ubicación y vamos a mirar también la página tuya si te parece la página voy a compartir pantalla me permítenos un segundo acá vamos a que para que quede aquí todo completo y vamos a entrar a revisar dónde está ubicado como yo honestamente estoy a ciegas porque estoy presentando pantalla pues tú me vas conectando allí en esa parte bueno aquí está donde ustedes están viendo es Wettel College les decía Diana vivimos ahora que está precisamente muy bien ubicado si Lonsdale Lonsdale es Lonsdale que te mostras ajá si cerca a la que yo les mostré yo estaba como en la pequeñita al lado que es como la Little Little Bird Little Bird fue la que les mostré pero si puedes ver allí allí hay algo que está si reduces un poco el mapa vas a ver que está el río muy muy cercano aquí estamos muy cercano estamos a ponle tú cinco o dos minutos del río que es una ribera hay una ribera digamos alrededor del río que cruza la ciudad y es un río hermoso y yo seguramente ustedes si ven fotos de Melbourne van a ver muchas fotos de este río es un lugar donde alrededor hay muchos bares y restaurantes entonces estamos a diez minutos de esa área estamos a cinco minutos de la estación del tren que es la Flinders de derecho no South East Coast Flinders Street Flinders Street Flagstaff también Flagstaff que está si ves hay un trencito a mano creo que es derecha tuyo no sé Flagstaff es un trencito Flagstaff Garden y ahí está el Flagstaff con el trencito Flagstaff Garden es donde nosotros hicimos el picnic porque está cinco minutos de aquí Flagstaff Station es la otra estación del tren pero también sabes que tenemos tres estaciones a una distancia cardinal como de cinco minutos y la otra es la estación de Melbourne Central y mira que aquí está aquí están los buses en la Queens sí están los buses y estos están los stops del tram o sea si ves hay muchos muchos iconos de transporte porque estamos rodeados de muchos stops bien sea de tram tren o de bus que son los tres sistemas de transporte que tenemos acá pues adicional del aéreo perfecto y mira que hay un estadio a unas 10 cuadras también eso el estadio sí aquí tomamos el tram y nos en ¿qué? no sé cuatro minutos estamos allá y ahí está el estadio principal de la ciudad total perfecto y están obviamente esto es como una especie de 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 acá ¿no? ese es un puerto ese que hay detrás del estadio realmente inclusive yo vivo allí entonces estamos a literal son 10 minutos es un es un lugar divino me encanta para caminar para trotar allí se hace muchos eventos también es la parte de atrás del estadio y la vista es espectacular es un puerto además que es un puerto y es desde ahí salen algunos ferries que te llevan a otros lugares y es un plan que le recomiendo a mucha gente vale 13 dólares creo 18 dólares el ticket y hay un lugar que se llama Gilon que es otro como un suburbio es un ponle tú que si estamos en Cali como ir a Jamundí ¿sí? pero queda como si vas en carro es como es como 40 ajá es como 45 minutos si vas en el ferries es una hora pero es un paseo divino o sea a mí me encanta es como no sé sientes la brita del mar vas viendo como todo alrededor es muy lindo me encanta vale como 18 dólares el tiquete ida y vuelta entonces está súper bien no solamente un camino 18 dólares creo pero es un plan que bueno puedo hacer no sé una vez cada cuanto y que lo recomiendo mucho porque Gilon es muy bonito también es como una especie de ciudad chiquita sí 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 perfecto mira que aquí yo he escuchado mucho y la he visto en muchas fotos quería preguntarte qué cosas se pueden hacer por allí cerca cuando yo salgo de estudiar ya nos hablaste de los restaurantes los restaurantes los bares que hay allí veo aquí que hay South Melbourne y veo unos parques cosas que pueden ser voy a cambiar un poco aquí el lago para que miremos como el mapa hay un lago aquí ¿verdad? bueno ese está un poquito más retirado pero les voy a comentar igual los planes que uno podría hacer aquí en realidad todo aunque esté un poco más retirado no quiere decir que no sea posible porque están retirados inclusive de la ciudad en general pero el sistema de transporte es muy bueno entonces llegas ahí en 15 minutos más o menos porque igual estamos muy estamos como muy cerca a las calles principales como a la salida está el lago este es donde se hace se corre la fórmula 1 cada año este es Albert Park es gigante si ves el circuito este tiene la forma del circuito de la fórmula 1 es un parque espectacular me encanta lo amo es un parque que tú puedes trotar caminar allá hay cisnes es divino es divino hay una fauna espectacular es un lugar que realmente puedes visitar en cualquier época del año en la noche se ve divina la ciudad desde allí y está solamente a 15-20 minutos en trama el sistema de transporte público desde aquí de la ciudad ¿qué puedes hacer desde aquí cuando sales del colegio? bueno hay cantidad de opciones en los temas de restaurantes cocina todo lo que quieras japonesa china tailandesa colombiana o sea lo que quieras ¿sí? parques tenemos parques casi que no sé cada cuántos metros a la redonda o sea realmente algo que me encanta es un exceso tienes parques y parques muy bien tenidos porque aquí los parques son divinos siempre tienen jardines los mantienen perfectos o sea digamos que ves la plata de los impuestos y lo ves es una ciudad verde o sea por donde quiera que vayas vas a ver parques grandes pequeños medianos en todos los tamaños vas a ver parques ¿sí? entonces eso me encanta también entonces puedes montar bicicleta donde tú quieras si te puedes venir desde otros suburbios o fuera de la ciudad si es fuera de la ciudad puedes andar en bicicleta también si te gusta la bicicleta porque como les decía hay zonas delimitadas para esto puedes también salir en el río también se pueden alquilar algunos botes es un poquito más costoso pero igual si lo puedes hacer este monumento creo que estás ahí Melbourne Museum ese es el Melbourne Museum creo que tiene entrada gratuita pero también hay unos tickets que tú pagas cuando tiene exhibiciones especiales el parque alrededor es espectacular también hay unas canchas de las canchas de báster y de fútbol normalmente dentro de los ciudadanos algunos parques son gratuitas las canchas de tenis porque aquí se juega mucho tenis si las canchas de tenis tú las reservas pero el pago es mínimo para que tú pagues como el booking y puedas ir a jugar o sea realmente hay muchas actividades la gente puede salir a patinar alrededor del río alrededor de la ciudad salir a patinar si quieren ir cerca al lago o si quieren ir cerca a la playa a San Quilda que es un suburbio cercano acá la gente a veces yo por ejemplo en verano después del trabajo salgo y me voy para San Quilda no sé 15-20 minutos en Tram y estoy allá es un lugar que me encanta para ir a caminar o para ver el sunset para ver el atardecer o sea que hay muchos muchos planes o sea lo que ustedes quieren hacer realmente hay mucho donde encontrarse con amigos ver películas en los otros comerciales hay cinemas que los otros comerciales están aquí hay unos 5 minutos el del Crown Casino que queda no sé en transporte público ponle tú 9 minutos y así entonces como que hay mucho donde ir y cerquita también tenemos unos barrios aledaños que es como el barrio italiano o tenemos el barrio chino entonces vas a encontrar todo tipo de restaurantes con este tipo de comidas y diferentes actividades porque también hay lugares donde bueno puedes ir a jugar bolos o sea hay de todo un poquito hay mucho que hacer hay mucho que hacer y por eso estamos tratando de mostrar a las personas que no conocen dónde está ubicado está ubicado prácticamente en el corazón de Melbourne cerca del río donde están las bahías todo lo que hemos visto hace unos minutos queríamos mostrarles esto y te agradezco mucho Diana como el el city tour que nos has dado así por encima de lo que se puede hacer que es muy importante también porque vamos a tener un tiempo también para recrearnos para conocer obviamente el estudio es nuestra prioridad yo siempre le recuerdo a las personas lo siguiente y es nosotros tenemos una visa de estudiante con permiso de trabajo y con permiso de vivir pero la visa es de estudiante y tenemos que ponerle atención a esto o sea nuestra prioridad va a ser el estudio y para nuestro futuro en Australia o en cualquier país es muy importante que podamos demostrar que nos dedicamos a estudiar hay algo que vamos a hablar después vamos a incluir otros videos acá en Latin Advisor donde vamos a hablar un poco del proceso y de lo que es importante vas a estar cordialmente invitada claro que sí para que nos acompañes tú que vives allá hace ya varios años entonces vamos a invitarte seguramente a que nos cuentes un poquito de esto y para no marearnos con este tema y con el mapa dando vueltas vamos a irnos en este momento a la página web de ustedes para que las personas la puedan explorar aquí tenemos los cursos ¿sí? Helicos Helicos que es inglés que es inglés el inglés general estamos teniendo aquí también el certificado 4 en negocios todos los vocacionales y un advanced diploma en leadership and management también es muy importante en todo lo que tiene que ver con business esto lo están manejando cuéntame ¿cuál es el más apetecido de estos? realmente la mayoría de personas estudian los tres o estudian dos de ellos ¿por qué? por ejemplo el de business o el leadership vienen como en paquete porque se relacionan uno es de liderazgo el otro es de negocios van subiendo como de categoría porque aquí el sistema educativo si tú haces un certificado 4 en el siguiente nivel sería un líder un diploma y luego un advanced diploma que si ya tienes una carrera pues luego haces un graduate que es como una especialización ¿sí? entonces ¿qué pasa con esto? nosotros lo que buscamos con esto es que las personas que entran a estudiar aquí puedan aprender un poco los que deciden estudiar este tipo de cursos es que puedan aprender un poco de manejo de personal de liderazgo y cómo aplicar esto en temas de negocios hay personas que me han dicho mira hay un chico que tiene un negocio y él me dijo mira empecé a estudiar el de business y he aprendido cosas que yo estaba pagando un curso demasiado caro en otro lugar de algo de mecánica que costaba mucho pero no me gustó la calidad me retiré me vine acá y este curso me ha enseñado cosas que yo he podido tomar para mi propio negocio de mecánica entonces él ya creó su empresa acá saben que como estudiantes también pueden crear su empresa eso es un dato importante pueden crear su empresa legal empezar a facturar o sea eso toma un par de pasos y ya aquí es muy sencillo crear empresa otra cosa importante es que ustedes aquí se pueden reinventar y hacer lo que ustedes desapasione también porque si eso digamos ustedes lo saben manejar y crean su propio negocio si son emprendedores aquí lo pueden legalizar por eso es que business y leadership son dos cursos que pueden aplicar para cualquier persona que sea o sea lo que sea porque es que depende de cómo tú quieras tomar ese conocimiento y aplicarlo en tu vida ¿qué pasa? que el sistema educativo en Australia es diferente a como es en Colombia en Colombia es muy catedrático que el profesor te dicta todo y te da ejemplos de todo o sea no aquí ¿qué pasa? nosotros recibimos como unos libros con información y nosotros tenemos que hacer nuestro propio research y el profesor nos va a dar como una información general pero nosotros tenemos que hacer una investigación ya uno a uno con el material que nos dan entonces ya depende de uno qué tanto uno quiere aprender ¿listo? eso funciona con este tipo de cursos que son los vocacionales que se les llama aquí donde tú vas a aprender algo de acuerdo a tu vocación y a tu carrera ¿sí? el curso de cocina también es discúlpame para hacer una pequeña pausa y comentarles y ir recapitulando un poco cuál es el camino a ver el camino es llegar primero a aprender el idioma estamos de acuerdo ¿verdad? el inglés es un requisito para cualquier otro curso que tú quieras hacer si no tienes un nivel de inglés alto no puedes entrar a ninguno inclusive un certificado o sea realmente tienes que tener un mínimo de inglés perfecto inglés para el trabajo o sea la medida de ustedes mejor en su nivel de inglés la capacidad de tener trabajos profesionales la oportunidad de tener trabajos profesionales se les va a ampliar muchísimo porque en este momento con la oportunidad de trabajar full time pueden venir pensando y que pueden conseguir un trabajo profesional si tienen un nivel de inglés suficiente o si por lo menos en seis meses dedican 100% a su inglés y luego cogen un nivel que les permite aplicar a trabajos profesionales perfecto entonces aprendemos el inglés primero pasamos a algo vocacional que son cursos ¿cuánto puede durar o cuánto duran estos cursos? que sabemos que son cursos que conocemos nosotros en Latinoamérica como de universitarios o de pregrado estos son cursos diferentes que nos van allanando el camino para estar en un pregrado en un bachelor que es lo que se conoce ya que es ya una carrera ya formada ¿cuánto duran estos cursos? el primer certificado cuatro en business dura siete meses y el diploma y el alto en diploma duran un año cada uno perfecto así que si nosotros queremos hacer como una visa larga que se lo recomiendo ya aplicar este tipo de cursos cuando ya están aquí ya tienen un nivel de inglés alto o por lo menos ya se probaron y ya saben que sí que pueden pasar a esto porque realmente una vez que uno ya aplica este tipo de cursos ya es difícil volver a aplicar a estudiar inglés para aplicar una segunda visa porque el gobierno va a decir pero si yo estudio inglés ¿por qué quiere aplicar una nueva visa para estudiar inglés otra vez después de que ya estudió este tipo de cursos que se supone lo aceptan cuando usted ya tiene un nivel adecuado de inglés entonces hay que ser inteligente con eso también perfecto primero estudiar inglés después un curso vocacional y ya mirar si el quiero continuar por ese camino para un bachiller o algo así pero digamos que bueno está ofreciendo inglés está ofreciendo contenucios y estamos mirando aquí hospitales y también cocina entonces en cocina que también es un vocacional pero este es un vocacional que tiene una opción diferente y la opción es que tú puedes luego aplicar a una visa que te permite estar dos años adicionales aquí este es un skill este es un curso que te desarrolla una skill que es para ser chef ¿cierto? y bueno aparte de que ser chef no solamente es para Australia es a nivel mundial ¿no? es una de las carreras universales o sea todo el mundo come a nivel del mundo entonces esto permite conseguir trabajo crear tu propio negocio en cualquier lugar del planeta este curso viene como un paquete ¿por qué? porque viene el certificado 3 que es donde tú vas a aprender cómo todo lo que tiene que ver con cocina la normativa cómo crear un recetario bueno cómo se preparan los alimentos y demás las prácticas en la cocina y luego viene el certificado 4 y el diploma el certificado 4 y el diploma ya son más teoría porque ahí es donde vamos a aprender sobre el negocio cómo es que voy a a organizar el tema de los costos cómo es que tengo que organizar el tema del personal cómo es que tengo que organizar el tema de los insumos y todo lo demás porque pues así es que funciona digamos que cuando tú tienes un restaurante tienes que ser integral entonces igual el chef en un restaurante es como la persona que decide qué se va a comprar cuándo se va a comprar cuánto se va a comprar y todo lo demás porque ustedes son los que tienen que como que proyectar todo eso entonces también tienen que aprender de cómo de project management ¿sí? de manejo de los insumos y del personal y de todo lo demás y cómo hacer y cómo saber si un menú es rentable o no también para colocar el precio total total entonces si yo quiero hacer digamos seguir este camino y quiero hacer el certificado 3 a ver certificado 3 después de hacer el 4 después paso al diploma en el management y ya me estoy convirtiendo en una especie de gerente o de administrador de todo lo que tiene que tener alimentación y restaurantes también la administración de personal digamos que ese es el camino si yo quiero hacer esos 3 hacer este camino que ustedes están ofreciendo ¿cuánto tiempo me puede tomar? esos 3 cursos duran 2 años están diseñados para durar 2 años exactamente y dentro de esos 2 años vas a hacer tus prácticas que son determinantes para que puedas luego tener tu título porque si no tienes tus prácticas no puedes tener tu título aquí hay que cumplir con todos los assessments para poder tener el título perfecto perfecto entonces están ofreciendo esto también que es muy importante están ofreciendo todo el camino retomemos inglés negocios para las personas que quieren estudiar negocios y todo lo que tiene que ver con cookery o cocina y hospitality que es toda la parte de administración y manejo de restaurantes no solo de restaurantes entiendo que el hospitality management también aplica para administradores de hoteles la parte de turismo o sea creo que es un área bastante grande que las personas a las que las personas acceden con este tipo de estudios así es perfecto genial entonces pues Diana magnífico aquí les dejamos la página simplemente en google la pueden buscar obviamente aquí está vamos a dejarle los reviews creo que no se puede ver la página web puedes correrla un poquito no sé cómo bueno no tal vez porque estamos tomando solo la partida pero no se preocupen vamos a dejarles en la información de este video las diferentes plataformas donde lo estamos reproduciendo vamos a dejarle la información también de web para que ingresen nosotros estamos obviamente en Latin Advisor asesorando todo este proceso trabajamos con el college de la mano para orientarlos a ustedes y cuál es el mejor camino hacemos un análisis y un estudio de cuáles son las mejores posibilidades que ustedes tienen y cómo el college les puede ir avanzando les puede ir colaborando en el camino entonces invitamos a todo el mundo que nos contacte vamos a dejar la información de Latin Advisor allí también para que puedan contactarnos voy a dejar de compartir en este momento aquí dejo de compartir y Diana pues agradecerte muchísimo esto ha sido casi casi una hora que hemos estado aquí charlando chévere con café con agüita para conocer un poco el college e invitar a todas las personas a que lo conozcan y a que vean las oportunidades que tienen para cerrar no sé si quieres recomendar algo adicional que las personas tengan en cuenta o recomendar algo no miren yo les quería recomendar de manera personal que sigan sus sueños realmente sigan sus sueños crean en ustedes y creo que nunca es tarde para emigrar si lo que queremos es eso si lo que queremos es explorar nuevos estilos de vida realmente venir a Australia y tener esa experiencia no es una experiencia solamente a nivel académico para aprender un nuevo idioma o aprender otras skills es una experiencia de vida y yo creo que nadie mejor pues que una persona que tiene tanto conocimiento del tema como ustedes para que los orienten dentro del proceso y nosotros estamos ofreciéndoles la oportunidad de estudiar con digamos que con un colegio que les está brindando la oportunidad de entenderlos y ofrecerles lo mejor que puede en este momento nosotros estamos ofreciendo inglés cocina y business y yo estoy aquí para atenderlos para recibirlos feliz de recibirlos y estar super pendiente de ustedes super importante que siempre tengan digamos como esa esa confianza de hablar y de comentar cualquier feedback que tengan bien sea para la agencia bien sea para el colegio bien sea en su trabajo porque el feedback que ustedes dan es importante para todos nosotros y nosotros estamos aquí para escucharlos y este es el mejor momento para venir a Australia creo que yo lo he dicho en todas partes no había visto un mejor momento que este porque hay muchas oportunidades de trabajo y de crecimiento profesional y el gobierno lo está demostrando con todas las medidas que ha tomado a nivel de temas migratorios y de visas y de permisos para que podamos trabajar para que podamos estar aquí sin tomar los exámenes o sea tantas cosas que nunca jamás se habían visto entonces bueno bienvenidos y acá los esperamos muchísimas gracias Diana y a todos ustedes les digo si ustedes no actúan nadie va a actuar por ustedes tenemos un gran aliado que es Webb College con unos ofrecimientos importantes con unos precios magníficos muy competitivos eso es un tema que ya veremos posteriormente en el 1 a 1 pero les digo que están votando la casa por la ventana porque lo que están ofreciendo tiene muy buenos muy buenos precios con una excelente calidad y como les digo actúen porque si ustedes no actúan si dejan eso en sueños se pasan tiempos se pasan los años hay que empezar a actuar déjense asesorar en Latin Advisor estamos para asesorarlos Diana muchísimas gracias por este Johnny muchas gracias no para mí ha sido un placer esta no va a ser la primera vez con toda seguridad entonces quedamos así nos despedimos muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias y feliz tarde para ustedes gracias 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 por ver el video.